Nos encontramos en esta finalización de la campaña de prevención del cáncer de la próstata, junto con el Dr. Minuzzi, que nuevamente nos atiende, como siempre, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. La verdad que es un placer estar acá en la cumbre nuevamente con ustedes. Muy, muy bien, como todos los años nos atienden acá en el hospital. Muy bien, gente de primera. Todos los pacientes han cumplido con los estudios que tienen que hacer antes y, bueno, con las entrevistas médicas. Y muy bien, algunos pacientes tienen que hacer algunos estudios complementarios, pero en general todo muy bien. Y como siempre, todos los años recalco que el índice de cáncer de próstata que hay en la cumbre siempre es menor. Y yo estoy seguro que es la calidad de vida que hay acá, es mucho mejor que en general en el resto del país y del mundo. Sí, siempre nos cuenta eso, doctor, y es muy válido, ¿no? El concepto que usted tiene para con la gente de un pueblo como es este y que siempre tiene, me parece que la concientización, por lo menos de algún sector de la población, en hacerse este tipo de prevención. Exactamente. Esa es la idea. La idea de hoy de la medicina, lo más importante es la medicina preventiva, o sea, llegar antes de que sucedan los problemas. Esto no es, más que prevención, es diagnóstico temprano. Entonces, uno hace con esto, si hay un diagnóstico temprano, llega cuando la enfermedad es curable. Si uno hace el diagnóstico tardío, ya la enfermedad no es curable, es tratable, pero lo importante de esto en este caso es que la enfermedad o no exista o sea curable. Doctor, ¿y en la provincia de Córdoba cómo estamos en cuanto a comparación de otras provincias? Por ejemplo, en esto de la prevención y de las enfermedades. Sí, la verdad es que se trabajó muy bien los últimos años en Córdoba. No me animo a decir en Argentina porque no conozco las estadísticas, pero en Córdoba se trabajó muy bien en la prevención y hay mucha concientización. Y la gente probablemente no participa tanto en la ciudad de Córdoba en estas cosas, porque se usan estas campañas, pero probablemente la gente no participa tanto, tanto. Acá en la cumbre no me animo a decir qué porcentaje de gente participa, pero casi todos los años son una cifra parecida y creo que en general la gente está muy contenta con este control que nosotros hacemos. Es cierto. Bueno, nosotros tenemos que reconocer, como siempre lo hacemos, doctor, y la población y el mismo hospital para usted, con su personal, que se predispone a hacer esto hace muchos años. Sí, nosotros lo hacemos con mucho cariño. Nosotros, yo soy médico del Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, vengo con varios compañeros del servicio, varios médicos del FUGDIM, que es un centro privado de urología, pero quiero destacar mucho la acción fundamentalmente de la doctora Carlini y de toda la gente de la municipalidad, del hospital municipal de acá. Y la verdad que la colaboración es increíble. También la gente del laboratorio LACE, del doctor Fernández, que colabora con el antígeno prostático, que es una cosa importante. Así que, como todas las cosas en Argentina, cuando todos estamos unidos y tiramos para el mismo lado, logramos cosas importantes. Yo creo que esto es muy importante. Es por ahí que somos un pueblo chico y que nos conocemos mucho, de los que solemos frecuentar este tipo de campañas. He tenido por ahí la charla con alguna persona que detectaron a tiempo algún síntoma, alguna enfermedad y, bueno, eternamente agradecido con este equipo. Sí, la verdad que es la idea, no es mérito nuestro, sino en el mundo. Si hace así es concientizar y hacer las cosas como hay que hacerlas. Y yo creo que ayuda mucho, pero lo que yo más rescato cuando vengo acá es que, en general, la incidencia del cáncer de próstata puntualmente acá en la cumbre es menor que en el resto del mundo. ¿Cuál es el mensaje, doctor, para la gente que lo está escuchando? Yo creo que el principal mensaje es valorar lo que tenemos, de que podemos hacer prevención, aún como están las cosas, que siempre hay problemas, pero podemos seguir haciendo prevención. Creo que es muy importante que, así como llevamos el auto a hacer el ITV, no nos cuesta nada hacernos un ITV a nosotros. Puntualmente de la especialidad esto es, y hacerlo todos los años no cuesta absolutamente nada y podemos prevenir muchas complicaciones. Doctor Minoso, gracias a él. Un gran gusto y siempre para nosotros nos encanta venir acá por todo, por todo como nos recibe la gente, por cómo se hacen las cosas, cómo nos tratan. La pasamos muy, muy bien y lo hacemos con muchísimo cariño. Gracias a usted.